Ángel Ortega es fundador y director creativo de Altonadoc. Altonadoc es una firma española de moda que se inspira en el continente australiano para sus creaciones. El propio Ángel empezó a diseñar y a vender ropa para poder financiar sus carreras en el mundo de las motos. Competía en motociclismo y como él mismo dice, los presupuestos no daban para mucho. Ha conseguido en muy pocos años llevar a ese pequeño proyecto, ese embrión de empresa a ser la gran marca que es hoy Altonadoc. Y como si eso no la mantuviera suficientemente ocupado, Ángel es también triatleta, compite por todo el mundo haciendo Ironmans. Y la verdad es que es un tío tremendamente amable, tremendamente abierto y creo que sus empleados tienen mucha suerte en tenerlo como jefe y como compañero de trabajo. Sin más, os dejo con Ángel Ortega, fundador y director creativo de Altonadoc. Oye, en Flow My Friend nos encantan las historias inspiradoras como la tuya. ¿Cómo pasa alguien del motociclismo al triatlón y a fundar una empresa en el mundo de la moda? ¿Cómo es esto? Pues nada, así de fácil, como lo has dicho. Pues supongo que fruto de muchas casualidades, ¿no? Como yo creo que todo en la vida, ¿no? Hay circunstancias en la vida de cada uno que marcan y en este caso yo participaba en carreras de forma amateur, en carreras de motociclismo y bueno, los presupuestos de los patrocinios no nos llegaban para llegar al final del campeonato y decidimos hacer unas prendas y bueno, ahí empecé. Aquello fue un poco más allá y decidimos dar un salto, yo decidí dar un salto dentro del mundo de la ropa, pero vamos, sin pensar en lo que hoy tenemos, ¿no? Hasta donde hoy he conseguido llegar, que bueno, no es que sea mucho, pero bueno, un sueño casi hecho realidad, ¿no? Entonces, bueno, es un poco fruto de la casualidad, digamos, ¿no? Y de mucho trabajo, claro. Claro, porque eso siempre, ¿no? Sí, sí, gratuito no hay nada, desgraciadamente. Oye, se dice que detrás de toda gran empresa hay una buena historia, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás de Altonadoc? Pues la historia... Un poco lo que me has dicho, pero... Sí, sí, sí. Pues fíjate, cuando decido ir un poco más allá y hacer, bueno, algunas prendas, creo una marca que nada tiene que ver con lo que ahora mismo es Altonadoc y hago unas prenditas, unas camisetas, unos polos, bueno, cuatro cosas y bueno, estaba en una etapa de mi vida en la que necesitaba romper con todo, evolucionar, dar un salto, sí, exacto, dar un salto en mi vida y sobre todo siempre he querido ser dueño de mi vida, ¿no? No que la sociedad o lo que está establecido dirigiera lo que yo quería ser o hacer. Y bueno, ni corto ni perezoso, pues cogí dos maletas y me fui a Australia, ¿no? A vender aquellas cositas que yo había hecho, ¿no? Bueno, pues me crucé el mundo con más vergüenza que otra cosa y con más miedo que nada y me planté en el aeropuerto de Barajas con dos maletas y me fui a Australia. Y allí es donde empieza realmente la historia de Altonadoc, ¿no? Qué bueno. Eres director creativo. Para la gente que no está muy metida en el mundo de la moda o que no sabe exactamente, ¿cuál es la función de un director creativo de una marca de moda? ¿Qué es lo que haces? Pues mira, esto lo he tenido que yo aprender durante este camino, ¿sabes? Porque yo no venía de, para nada, venía del mundo de la moda, ¿no? La función de un director creativo, en este caso, la función del director creativo de Altonadoc, pues es, es crear colecciones cada seis meses, bueno, y son las que durante esos seis meses o mi función es esa, inspirarme, crear prácticamente de 240, 260 referencias y ponerlas a la venta como, pues eso, cada temporada, cada temporada. Y el problema de esto es que todo tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces no vale de nada que hoy hayas hecho una colección fantástica porque al día siguiente hay que empezar, claro, exactamente, es algo muy volátil y, bueno, esa es la función básica. ¿Y cómo es el estilo general de la marca? ¿Cuál es vuestro público objetivo? ¿Qué es lo que hacéis en Altonadoc? Pues, como ves, todo es un casual wear y, bueno, va sobre todo a gente, yo creo que va, yo siempre digo una cosa, ¿no? Que hoy por hoy está todo como muy globalizado, ¿no? Entonces, al final todos en el día tenemos un momento, ¿no? Y, bueno, el que trabaje en un despacho, pues irá de traje durante el día, pero cuando salga de su despacho le apetece un momento del after work o relax o lo que sea y tendrá un momento para ponerse de una manera más desenfadada. Nosotros lo que hacemos en Altona es precisamente cubrir una etapa o una parte del día, ¿no? ¿A quién vamos? Pues a gente que tenga un poco el espíritu de la marca este, que sea vitalista, que le guste el color, que tenga un punto atrevido. Dentro de que trabajo ropa bastante clásica, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Sí, exacto. Eso es. Me has dicho antes que tu función es, pues eso, buscar inspiración para crear, bueno, dos colecciones al año. Bueno, cuéntame un poco, tampoco en detalle, pero sí, ¿cómo es el proceso desde que tú te sientas o si no te sientas o caminas, te paseas para inspirarte, pero desde que inicias el proceso de creación de una colección hasta que están las tiendas? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo buscas la inspiración? ¿Cómo eso pasa a producción? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo es la película entera? Pues esto, como dice una amiga mía, es un milagro. ¿Un milagro que ocurra? Es un milagro, sí, porque imagínate desde que sale de mi cabeza a través de un lápiz, lo plasmo en un papel, hasta que está colgado en una tienda. O sea, el proceso es larguísimo. Como te digo, cuando tú presentas una colección, para mí, como director creativo, ya tengo que estar pensando y trabajando en la siguiente. Por lo tanto, esos seis meses son los que tienen diferentes etapas. Una etapa inspiracional, una etapa en la que vas guardando ideas y otra etapa en la que conjugas todas estas ideas. Otra etapa que es la que la plasmas en un papel y cuando ya tienes tu ficha hecha con lo que tú quieres hacer, te vas a... Yo, en mi caso, hago todo el proceso, sigo todo el proceso, me voy a las fábricas, diseño los tejidos, selecciono hilos, colores... O sea, no hay nada que compre hecho. Entonces, el proceso es larguísimo, ¿no? Por eso, cuando llega a las tiendas, ostras... Ha sido un camino enorme, larguísimo. Bueno, yo cuando veo la ropa por aquí colgada, digo, ostras, sí, somos viejos amigos. ¿Cómo ha sido esto posible? Somos viejos amigos, ¿no? Entonces, llevamos mucho tiempo juntos, ¿no? Oye, y el inicio de esa cadena, la inspiración, eso me interesa especialmente saber... Digamos, en los diseñadores hay una especie de bloqueo del escritor, ¿también? Una catarsis, ¿no? No, que te pase que, hostias, que no se me ocurre nada. ¿Eso pasa? Sí, claro, sin duda. Sin duda, hay momentos de bloqueo. ¿Cómo desbloqueas eso? Mira, el proceso de creación no solamente es una musa que te llega, ¿no? Claro, es una experiencia. Tú, o sea, de cuando yo empecé a hoy, lógicamente yo ya sé cómo estructurarme. Es complicado a estas alturas que te falte esa inspiración, ¿no? Porque la experiencia, tú vas madurando como diseñador, ya sabes las cosas que salen mejor. Al final, no cabe duda que somos creadores, ¿no? Creamos cosas, pero también, en mi caso, gestiono un negocio, gestiono una empresa. Por lo tanto, los números a veces también condicionan las creaciones. Pues yo podría hacer cosas que a mí me apasionan, me alucinan y digo, ostras, esto es lo que quiero hacer hoy. Pero luego hay una parte financiera que te dice, bueno, las camisas con tres mangas a ti te pueden flipar, pero seguramente no vamos a poder vivir de ello, ¿no? Por lo tanto, sí hay una parte romántica y demás, pero hay una parte práctica y de números. Entonces, dentro de eso, pues bueno, eso es también lo que marca, ¿no? O sea, lo que marca el que hagas una colección de una manera u otra. Siempre siguiendo un estilo y el estilo ya está muy definido. Siempre se va evolucionando porque creo que a nuestro público... Pero hay una directriz, ¿no? Sí, exactamente. A nuestro público hay que darle cosas nuevas siempre. Pero, en fin, hay que seguir esa directriz, ¿no? No podemos saltárnosla porque ya no seríamos altonado, seríamos otra cosa, claro, otra marca. Oye, hay una cantidad enorme de fundadores de empresas que se aferran al puesto de CEO como... Qué horror, qué horror. Hasta que al final es demasiado tarde y muchas veces eso, pues, es un detrimento a la propia marca, ¿no? Claro. Tú has conseguido, entre comillas, ser solo, vamos a entrecomillar, insisto, director creativo. ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has tenido la distancia y la sangre fría de decir, no, yo me voy a limitar a esto y la gestión del día a día lo van a hacer otras personas? Bueno, en realidad, esa es la parte que no se ve pero que también desarrollo. Y también tengo un equipo de gente a mi alrededor, toda la gente que trabaja conmigo que me ayuda. Pero como buen emprendedor que he sido y emprendedor desde el minuto uno, es decir, he hecho todo. Ahora, en la actualidad, sí ya necesito, yo me veo que necesito ayudas externas a nivel CEO, ¿no? A nivel de gestionar un negocio porque ya se me escapan. O sea, porque de pronto lo que era, no sé, casi un juego o probar a hacer algo se ha convertido en que realmente es una empresa, que es un negocio, que tenemos 130 puntos de venta, que estamos, bueno, creciendo en otra línea y necesitas un asesoramiento. Perfecto. La parte más visible de Ángel Ortega es director creativo, pero la cara B es que también soy el CEO de la empresa. Ya, ya, ya. Con un equipo de gente, eso sí, porque si no sería imposible que yo estuviera al frente de todo. Te multiplicaras por tres, ¿no? No, no, no soy omnipresente. Ya. Oye, háblame de tu faceta de triatleta. Ya me has dicho algo al principio, pero muy soberamente. ¿Cómo llegaste al triatlón y, sobre todo, qué te da para que te compense, digamos, el sacrificio y el tiempo que conlleva los entrenamientos, viajar a competir? Sí, pues esto me da el equilibrio. Me da el equilibrio. Este, el mundo de la moda o el mundo en el que yo me muevo, tiene ciertos sacrificios, tiene ciertas cosas con las que yo tampoco me identifico mucho, ¿no? Porque, al final, yo he llegado aquí por casualidad, ¿no? Sí es cierto que ahora mismo cuando me ponen en un, debajo de mi nombre, director creativo, ahora sí me lo creo, ¿no? Pero hasta hace un tiempo y no muy lejano, yo, si me llamaban director creativo, pensaba que estaban diciendo a otro, ¿no? A mí el deporte siempre me ha aportado mucho. Los valores del deporte, el espíritu de este que transmite, el sacrificio, los retos y demás. Al final, Altona, es el resultado de un reto que yo me marqué en mi vida, el enfrentarme a algo, ¿no? Yo soy muy de enfrentarme a las cosas, de no rendirme y, bueno, lo extrapolo al deporte o el deporte lo extrapolo a mi trabajo. Y un día, macho, casualmente, yo siempre había, pues yo que sé, hecho un poco de deporte de mantenimiento, pues para las carreras y demás. Pero me acuerdo un día que dije, no sé, supongo que tuve eso, una catarsis y un momento en el que dije, bueno, voy a probar a hacer algo nuevo. Y entonces salí de casa y dije, oye, le dije a mi chica, digo, hoy me voy a ir a correr y hasta que no pueda más. Y cuando no pueda más te llamaré. Y para que vengas a buscarme. Bueno, la sorpresa cual fue, que llegué a un punto que ya era bastante lejano y dije, bueno, y si me doy la vuelta y vuelvo corriendo, y, joder, llegué a mi casa. No me lo creía, ¿no? Tardé un montón de horas, pero llegué a mi casa. Y ahí me di cuenta de que mi cabeza era fuerte como para asumir ciertas cosas. Y ahí empecé hasta que me metí en el trialdón. El trialdón es circunstancial. Es decir, no es mi fin ser trialdeta. Mi fin es superar retos, superar barreras que yo me ponga en mi cabeza, ¿no? Hoy es el trialdón de larga distancia, pero mañana puede ser una carrera por el desierto. No lo sé. ¿Sabes? Plantearnos retos. Cosas que nos hagan sentir vivos, ¿no? Y, bueno, pues ahora lo estoy focalizando ahí, ¿no? Y sí, me lleva por todo el mundo. Como mola, ¿no? Viajar. A mí me encanta viajar. Y gracias a Dios, pues, también tengo un trabajo que me lo permite. Hablando de esto, ¿qué es eso de cuéntanos tu reto? Y lo hacemos contigo. Háblame de esto. Pues esto es como contarle al que sea así un flipadillo como yo de la vida. Sí. A mí me ha costado mucho, ¿no? Llegar porque se cuerta esta parte bonita, ¿no? Pero al final todo eso tiene un coste. Y, bueno, yo he conseguido llegar hasta que me apoyen marcas, ¿no? Otras marcas, además de Altonadoc, a financiarme esto, ¿no? Hay mucha gente que tiene muchos retos. No tienen que ser deportivos, ¿no? Porque nosotros en la web hemos puesto cuéntanos tu reto, ¿no? Y no tienen por qué ser deportivos. A lo mejor, no sé, quieres, qué sé yo, escribir un libro. Una cosa que a mí me alucinaría, ¿no? Poder escribir un libro, pero ni mucho menos tengo capacidad como creativa hasta ese punto, ¿no? O al menos creativa literaria, ¿no? Todo el que quiera hacer algo distinto y se sienta en un desierto, ostras, pues cuéntanoslo. A lo mejor, oye, resulta que quieres correr en el Polo Norte en pantalón corto un maratón. Ostras, llámanos que seguramente te vayamos a apoyar. Si vas a hacer cosas, bueno, un poco menos o más ortodoxas, pues probablemente no nos toque la fibra, ¿no? O lo que sea. No tiene por qué ser deportivo, pero sí cualquier reto que uno se marque, ¿no? Y queremos ayudar dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Eres director creativo de una firma de moda y me acabas de decir que la cara B es que además, digamos, metes también la mano en la gestión bastante, deduzco, ¿no? Claro. Triatleta, viajas por todo el mundo haciendo Ironmans, padre de familia. Sí. ¿Tienes hábitos o rutinas que te ayuden a tener los pies en la tierra y no verte sumergido en el día a día, en los detalles del día a día? Pues, sobre todo, soy una persona muy disciplinada y soy metódico y creo que es importante para hacer todo lo que hago. Tanto mi trabajo, mis retos, mi parte deportiva y, por supuesto, padre de familia. Al final, para mí lo más importante de las tres cosas es ser padre de familia. Si yo soy una persona que llevo a cabo de una manera metódica y muy escrupulosa mi trabajo y mi parte deportiva, estoy transmitiendo unos valores a lo que más me importa en la vida, ¿no? Que es una hija que tengo, ¿no? Por lo tanto, la clave está en eso, en ser disciplinado y muy metódico, ¿no? El día tiene 24 horas, ¿no? Si con todo lo que hago no lo estructurara bien, sería imposible. Absolutamente imposible. Ángel, si no estuvieras en el mundo de la moda, imagínate este universo imaginario en el que la moda no existe. ¿Qué te gustaría hacer? ¿O qué otra industria te atrae? ¿O qué otro sector te atrae? ¿Qué harías? Yo me gustaría ser náufrago. Náufrago. Estar ahí no ir a la pérdida y no hacer absolutamente nada. No lo sé, no lo sé. Ni piensas en ello. No, porque es lo que quiero. Es lo que siempre he luchado por hacer las cosas que he creído, ¿no? Que no necesariamente cuando he creído en algo he pensado que iba a ser mi futuro. No, era lo que me apetecía hacer en ese momento. Exacto. La vida me ha llevado a que esto sea, forme parte, bueno, no forme parte de mi vida, sea mi vida, ¿no? Y creo que es lo que sé hacer medianamente, medianamente, ni siquiera bien, pero nos da para comer y para ser felices, ¿no? Porque mi máxima en esta vida es esa, ser feliz. Por lo tanto, si no hubiera sido esto, pues supongo que no hubiera valido para muchas más cosas. Entonces, no sé, cualquier cosa. No tengo nada concreto, ¿no? Pero, perdona, lo que sí te digo es que seguramente si no hubiera sido esto, hubiera sido cualquier otra cosa, lo hubiera hecho de la misma forma, con mucha pasión. Lo que fuera. Bueno, ahí, no sé, aunque fuera barrendero, ¿no? Pero siempre con pasión. Y esto es lo que yo también trato de transmitir tanto a mi gente, a mi equipo, como a mi hija, ¿no? Es pasión. Las cosas hay que echarle pasión. Cuando oyes la palabra exitoso, ¿qué persona te viene a la mente? Pues me vienen, pues muchas personas, supongo que, me vienen muchas personas, pero quizá muchos, no sé, de todo, empresarios, supongo, gente que ha culminado metas, ¿no? Sin embargo, fíjate, yo creo que el éxito es el principio de la derrota, ¿no? Del fracaso. Yo creo que la gente cuando llega al éxito se acomoda. Yo creo que, para mí, por supuesto no creo que esté en el éxito, pero yo creo que esto es como cuando tienes una relación, ¿no? Ese momento del cortejo, ¿no? Que es la parte más, la que más mola, ¿no? Lo que más pasión, como decías cuando. Exacto, lo que más pasión tiene, ¿no? Creo que cuando luchas por algo, en este caso, bueno, el trabajo o la moda, lo que yo hago, mi marca, lo más bonito de todo esto es sentir que estás siempre escalando, que estás siempre subiendo, ¿no? Que no llegas a ese momento, yo creo que el momento que llegas arriba, si es que alguna vez llegamos arriba y espero que siempre, o sea, que no llegue ese momento en el que diga, bueno, ya he llegado hasta arriba, ya me relajo, ¿no? Yo creo que ese es el principio del fin, ¿no? El principio de empezar a caer, ¿no? Y, no sé, lo del éxito es una palabra para mí que tampoco me apasiona mucho. Ya. Y la última pregunta, Ángel. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con el Ángel Ortega de 20 años, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? Pues, consejos no le daría ninguno porque no me gusta dar consejos. Ni a ti mismo. Ni a mí mismo, pero solamente le diría una cosa, haz exactamente lo mismo que yo he hecho para llegar donde estoy, ¿no? O sea, sigue, o sea, no cambiaría nada, no me arrepiento de nada. Hay cosas que han estado mal, por supuesto, muchas, y hay cosas que han estado bien, pero las cosas que han estado bien han sido resultado de todas las que he hecho mal. Ya. Que, como te digo, no han sido pocas. Pero eso es lo que ha hecho que hoy sea, o sea como persona como soy y esté donde estoy. Por lo tanto, no cambies. Sigue luchando por lo que crees y adelante, adelante. Ángel Ortega, director creativo de Altonadoc, muchas gracias por recibirme en tu casa. Muchas gracias a ti, Jesús. Ha sido un verdadero placer. Cuando quieras. Y hasta la próxima. Muy bien, gracias.